son unos labios señor hay un guardia que viene que te va a pegar por el puente que fue el puente bueno la primera vez que carlos se va a subir al carro entonces vamos a ver su reacción y le vamos a poner las bocinitas wey aquí wey como te tiembla el ano con estas bocinas wey tiene un pinche bajo gigante los de atrás los de atrás les tiembla el ano la pinche espalda aquí viene nuestro chofer aquí viene carlos nuestro compañero de trabajo carlos mira mira wey este está jodido wey entonces tienes que empujar y luego jalar te gusta el nuevo carro wey te gusta esto nosotros lo hicimos no venía así no sé si no sé qué tan legal sea esto que acabo de conseguir primero wey que piensas que me traje un hielo una pistola yo una pistola que pedo eso no se puede mostrar que pedo que le atiné le acabas de pedir y ya lo tienes y porque ya está bien sucio literalmente lo metí aquí mira si lo tocas es de látex bien culero ya le metiste la verga que no wey cuando cuando acabemos la broma me lo puedes regalar jajaja lo vendo wey son unos labios eh wey se siente chido que pedo marcelona que pedo no se siente raro wey este pero te queremos enseñar el sistema de sonido audiovisual del carro wey estas listo para el sistema de audio wey dale 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 hay una cajota de un bajote wey se le mató al niño se le mató disculpe se le mató no sabe manejar Sí, anda prendiendo No, 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 cagas, sacas del derecho, güey Aquí, güey, aquí, mira, aquí, aquí ¿Aquí? 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 Porque ahorita nos estaba mirando, señor ¿Aquí? Es que ahorita nos estaba mirando, o no, a nosotros no Ah, es que es verdad que se estacionó bien feo No sabe manejar No, me asustó, pensé que me iba a saltar No, yo no soy de eso ¿Para qué va a saltar a este? Señor, este, él es Leocobio, yo soy Marcelo Este, ¿sabe dónde tiene cinta, cómo se llama? Cinta doble Cinta doble cara Cinta doble cara Sí, es en partería o ¿Paquetería? Ah, en, no, partería ¿Y esa no es de doble cara? ¿Qué? Es así No, es normal, así Ah, yo Gracias Pues, ya no, ya no Oye, eran todos Es que, es que mira, nada más pueden pasar personas con discapacidad Personas con bastón y embarazadas Y tú, estás embarazado Le voy a cubrir una señora Ah, no, es que ella nos dio chance, sí Si le preguntamos y todo Muchas gracias El mundo necesita más personas como ella, ¿verdad? Dios la bendiga ¿Usted cree en Dios? Ah, como todos, ¿verdad? Vamos a ayudarle Sí, nosotros también le empacamos Yo, yo fui paquetero ¿Él fue paquetero? En mis ¿Cinco años? Sí No, dos años ¿Cinco años? Y luego me corrieron Haga de cuenta que él empaquetaba y se robaba Sí Se robaba Me robó un chocolatito una vez Vamos a empacarla a la señora Toño Es que venimos con ella, así que nosotros la empacamos A ver, Carlos, cuídame la mochila Voy a volver a mis tiempos de paquetero ¿Gusta la leche en la bolsa? Ah, es Ay, discúlpeme No veo bien Sí, es cierto ¿Aquí dónde están los paqueteros? Yo ya le... No, eh ¿Por qué lo corrió el desgraciado ese? Qué desgraciado, ¿verdad? Quitándole el trabajo, quitándole a uno de comer Yo sí No, como cree Ahorita lo que me dé se lo doy a usted Hasta luego Que Dios la bendiga Tenga como Ya ve Al menos no le quitó de comer Me di trabajo gratis Ya le dio a la señora No, pero más, más Ah, humilde Mira, yo lo que pongo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien No, yo la niña ¿No has visto los videos de él? No, de él No, los vi desde allá, Erika Sí Hay Charlie Vlogs Charlie Vlogs ¿Y él cómo se llama? Marcelo ¿Y él? Ah, qué bueno Ah, sí, no lo ponemos Ah, hombre Hasta los videos lo ponemos Decrito ¿Se lo madrieron? Ah, no me acuerdo No, nada más vine a saludar Hombre ¿Qué foto no quieres? No Ah, mi amor Ah, preparado Yo todavía ni abro mi canal Espérame Pero en el futuro ¿Esta va? Ya está Dale, carnal Muchas gracias Dale, te cuidas Nos compré una alarma de incendios Vamos a pegarla Y asustar a los guardias Que la voy a usar Bueno, tribu Aquí fue donde grabamos la broma con el Carlos El de que me la estaba pagiando en la cama Quiero reencontrarme con él La neta, lo extraño Vi muchos comentarios positivos acerca de él Entonces vamos en busca de él ¿Qué? ¿No puedo hacer esto? Claro que sí ¿Sí? Sí, no, adelante Ah, entonces sí puedo acostarme y todo Ah, claro, adelante Pueden acostarse Ah, ¿no hay ningún problema? No, no veo ningún problema Por no estar haciendo nada Pues sí Oiga, qué razonable es usted Disculpen, ¿han visto a Carlos? Ah, es un altote por miedo Para allá Ok, gracias Miren, ahí fue la broma de la paja De la paja virtual Pero, pues aquí debería estar Carlos Si no está Carlos, está ocupado ¿Cómo está, Carlos? Lo extrañé, lo extrañé ¿Cómo está? Eh, no, no vio el video Sí, me lo enseñó mi hijo Sí, se lo enseñó Miren acá, aquí está el Leocop Pero ¿a poco sí nos veía? No, lo vi y lo vi nada más ¿Cómo está? ¿Y qué opina del video? ¿Sí le gustó? Pues nada más que no soy guardia Ah, no, nosotros no dijimos eso No, los comentarios Sí, no, malinterpretaron Ah, sí le dio los comentarios No, pero hubo muchos comentarios positivos de usted Y de hecho venimos para que le aumenten el sueldo No, no No se crean No, pero a usted sí le gustó Estuvo padre Sí ¿Y ahorita qué anda haciendo? ¿Anda ocupado? Bueno, andamos haciendo una remodelación aquí Para que se vea mejor accesorizado todo Ah, ya, ya Oye, entonces ¿Y luego su hijo qué? ¿Se lo enseñó así bien feliz o qué? Sí, no Sí, se alegró bastante Y se sorprendió No, qué bien que le haya gustado La neta Ahorita estábamos preguntando Estábamos preguntando por usted allá Sí Sí, allá en las lavadoras Pero pues no nos querían decir Como que ya nos conocen Y saben que No No creo No, todos son muy amables aquí Sí, no, sí se nota No, porque yo he ido a otras plazas Y hasta como ve Casi le dieron unos golpes al muchacho de allá No, pues no está bien Sí, un guardia No, es un guardia de verdad Pero eso es que Eh, qué rollo Así Casi imaginará, ¿no? Oiga, ¿y le gustan otras playeras? La de León y Mía ¿Son padres? ¿Sí le gustan? Sí Me gusta más lo negro Si está interesado Ahorita también me gusta más lo negro Si está interesado Vaya a MalaInfluencia.club Ahí las vendemos No, sí Un gusto, la neta Un gusto Sí, hacelle la rifando a Carlos Eh, mándale un saludo al hijo del... Ah, sí, sí, un saludo ¿Cómo se llama? Eh, Ángel Gabriel y Carla Ortiz Un saludo, eh Aquí andamos con tu padre Echándole ganas, eh Obvio, cuídate Hay muchos ojos mirándonos O sea, parece Parece Minecraft en dificultad difícil, güey Eh, Carlos, ¿puedes venir tantito? Un minuto Es que me da mucha tentación No sé Esta alarma, no sé O sea, como que Dice push and pull down No, pero no Ahí no No Esto sí, ¿no? Eh, somos amigos Ustedes, usted me conoce Sí, pero no Haz de cuenta que eso sí implica Una normativa de protección civil Sí Eso sí implica Sí, porque sí Cuando le piques Van a llamar a los abogados No, a los bomberos Pero es que yo Yo soy muy impulsivo, Carlos No, pero no, no, no Vamos a ver, Carlos No, no, no Carlos, por favor Ahí, ¿para qué así me corren? No, por favor No, pero por qué Lo van a correr Si usted lo está impidiendo Miren, yo lo cubro Yo lo cubro No, no, no Yo lo cubro, Carlos Está bien, está bien No, no, no No se crean Ahora sí lo voy a hacer Lo de guardia No, no, no No se crean Ya, ya, si quiere Aparte, sí No, pero Sí, no ¿Cómo crees que lo vamos a hacer? Nada más lo queríamos No, no No, no, no Eh, no Le estábamos haciendo otra broma Es falso, Carlos Es falso Si quieres Es falso Se lo prometo O sea, nosotros lo pegamos Es una broma Es un nuestro Es nuestro No, pero No, mira, dele No, si Sí, sí Se le dio bien intenso Al carro Eh, no Discúlpenme, de verdad No, pero Eh, no, pero No me lo devuelve No, sí O sea, miren Dele, dele, dele Va a ver que no va a funcionar No, deja que le dé Es bluetooth Deja que le dé Ah, vea No, aquí Y que si sonadas Se imagina Ah, y ahí van a llegar Los bomberos, ¿verdad? Sí, sí se asustó Eh, sí se asustó Eh, no, ya no le quitamos tiempo Eh, ya, ya Ya le hicimos sufrir mucho Ya, ya No pude Güey, me caí muy de risa Me hiciste la crincha O sea, de Yo y mi padrastro 4 No sé si te guste No, no, no Yo le voy a recomendar uno La del padrastro, ¿cómo? La del padrastro maduro El padrastro maduro 3 Hubo una noche con mi tío Ah, esa se la Uy Una noche con mi tío Eso es un clásico Oiga ¿Eh? ¿Qué está haciendo? No, las dos no Pero están baratonas y cuta ¿Le llamó a alguien? No, no, no Ah, no sé No, pero le llamó a alguien No, pero le llamó a alguien No, realmente no me interesa No me fue a estar promocionando aquí Cosas que no le voy a No, pero pidió refuerzos o algo Pero, o sea, pidió refuerzos Pero no me fue a estar promocionando Ah, no sabíamos ¿Y usted no querrá alguna película aquí? Tengo la de Gran Turismo Manejando el cabello Esa se la recomiendo Está muy buena Esa está muy buena Y tengo la de Indiana Jones Y Las Corridas Peligrosas 2 Ay, señor Esa está bien padre Esa está muy buena Se la recomiendo También tenía la de Yo, mi padrastro Y la de Una noche con mi tío ¿Y no tienes las de tías maduras? Ah, chis Qué grosero, ¿no? Sí Oiga Algo rápido, señora Es que venga acá Me da mucha curiosidad A qué planada eso ¿Cómo ve? ¿Mande? Es algo que no deben de hacer ¿Qué cosa? Están viniendo aquí Están grabando Eso no está prometido A ver, no nos han dicho nada de eso Oye, ¿pero qué pasa si la plano aquí? Pero, es que volviendo al tema Esto de aquí, señora Una pregunta ¿Qué pasa si le picamos allá? Ah, es una alarma para... Así rápido Más así como la prueba Es que, es que como le digo Nos ganan los impulsos No se puede saber por qué Porque todo esto está alarmado Entonces a mí me marcan Le quiero dar una queja Ahorita que el chavo Le estaba preguntando algo A su compañero allá Nos pareció una falta de respeto Porque no nos contestó nada Y se fue simplemente Ignoró a lo que él decía Entonces... Uno tiene que apoyar El talento mexicano Creo que están grabando, ¿no? Sí, estamos grabando una película ¿Por qué me están grabando, bro? No, pero es una película, güey Es una película para venderla Ah, para... Yo no autorizo que uses mi imagen, bro Carlos Carlos, es una película Es para poder volver a... Oye, pero yo nunca dije Que me ibas a grabar a mí No, es que él no me puede estar grabando a mí Respira hondo, Carlos Respira hondo Respira hondo No, pues es que yo no autoricé Que usaran mi imagen No sé por qué me están grabando No, ya habíamos platicado de esto Carlos, necesito que... Que hablemos Y que lo hablemos claro Porque no me está gustando la situación Ustedes bien tranquilos En la compañera Como el otro compañero No sé dónde quedó Sí Déjenme hablar, por favor ¿Qué es lo que vine a don hacer? ¿Por qué están grabando? ¿Quién está grabando? A ver, pláticalo Eso es una cámara Que yo te dije, bro Ey, ey, ey ¿Por qué me grabas? No, 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 no ¿Quién es él? Pero ese primero que nada ¿Quién es él? Yo no te dije que a mí me grabaron Es una película No, no, no No conocemos a él Yo te dije que es una película Achis Yo no tengo nada, don Esto es mi marca fácil Yo no tengo ningún cable Achis, ¿dónde está el micrófono? Bueno, ¿sabe qué? Si usted le va a marcar acá Yo le voy a marcar allá Ay, no, 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 no No, no, no No, 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 no Ay, no Pensé que me iba a pegar No, ya, ya nos retiramos A ver, vamos a hablar acá Eh, pero ¿A quién le hablo? ¿Le habló a la policía? Es que no estoy jugando, bro No, pero ya me asustó Porque vi que ahí algo le hizo Así no estoy jugando Ey, vete para allá Yo no te conozco Sí lo conoces No lo No estoy jugando No Yo estoy hablando bien Pero es que yo también Yo le estoy hablando bien Pero ¿por qué me vienen a Invadir mi privacidad, señor? Estoy hablando bien Yo también le estoy hablando bien, señor Véndele una película No, pues no me quiso comprar, bro No, 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 no No, no, no No le marqué militar Militar no No, 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 señor Puede ser una solución ¿Qué quiere que hagamos? Creo que esto lo podemos resolver Como hombres Nos podemos retirar Nunca nos ha dicho No, no, no Pero ¿qué solución podemos hacer? Porque les estoy diciendo Que no estoy jugando yo No, ya les dije Ah, güey ¿Qué nos dijo? No nos dijo nada Es que no nos ha dicho nada No nos ha dicho nada Ni nos ha dicho Que nos vayamos Ni nos ha dicho Que somos muy guapos Hay un refrán Que me decía mi abuelita Que es Si Dios no habla Dios no te oye No, si no hablas Dios no te oye Ese es muy bueno Ese es muy bueno Porque te da muchos tipos De enseñanzas A mí me gusta ese Porque Dios te enseña Dios es el cielo Y Dios es poderoso Pero bueno Creo que ya nos está ignorando el señor Y pues bueno Como él nos... No, pero no estoy ignorando Es que estoy hablando No, ya nos retiramos No, pero no ¿Quiere comprar películas? Ya me siento acosado No, 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 señor Necesito que borran esa... Es que yo no lo conozco a él ¿No lo conozco a él? Yo sí lo conozco Deja de estar grabando Deja de estar grabando Pero es que es una película Deja de estar grabando No, ya, ya, ya Activemos la alarma Vámonos, vámonos Sácala, Leo, sácala Sácala tú, sácala tú Sácala, Carlos, sácala Vámonos, escóndete Guárdale A ver si, vámonos Eh, sorry We don't speak Spanish Estoy desalterando Lorden aquí en mi... Ay... 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 ¿Qué le pasa? Ay... ¿Qué le pasa, señor? Me hizo contacto físico Ay... Ay, ya vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo... Sun Tzu, Sun Tzu dijo Se para y vencerás Ey, usted es un grosero Camine más rápido, chicas Sí, vámonos Corren, corren, corren Ay, no Señor Hay un guardia que viene Que te va a pegar A mí me pegó Ey, ahí vienen los guardias A pegarles No, no, no Corren Para acá, Leo, para acá Ey, ahí vienen los guardias Les van a pegar Ya estoy asustado, banda ¿Por el puente o qué? Por el puente Vamos por el carro Vamos por el carro Bueno, ya nos corrieron De la plaza Bueno, ustedes vieron Que salimos corriendo Logramos sobrevivir Gracias a Jehová Si no saben quién es Jehová Era antes testigo de Jehová Ahorita ya no Ya, pues ya Ya me fui por el buen camino Pero por eso yo digo Mucho la palabra Jehová Nada más para que entiendan El contexto Sé que a muchos Les gustó este personaje Por eso va a volver Hola, señoras Soy Santi Uy, ¿ya viste la de allá? ¿Qué fue? ¿Eso es tu mamá? Está bien guapa ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ey, qué pedo, Carlos Respeta Con fans, no Pero, ¿cómo se llama él? No, man Si no se sabe mi nombre No hay foto ¿Cómo me llamo yo? ¿Dónde nos vieron? En YouTube Ah, bueno Ahí está salvando Ya lo salvaste Ahora sí te vamos a dar la foto ¡Dueña Rosy! ¡Oh, bueno! Real, real No, ya ¿Te acuerdas de doña Rosy? No es nuestro nombre ¡Ah, la onda! ¡Qué culp! ¡Gracias! Yo no puedo pasar por aquí Porque yo estoy muy gordo Sí, no, hola señora Mírala Ah, que le pasemos Ah, perdón Es un irrespetuoso Discúlpelo Es que vi que se podía mover Ahorita le doy una cachetada Para que se comporte ¿Qué opina de la payasada que hizo? Es un payasito, ¿verdad? El problema es si me robó unos discos No, yo lo que me robé Bájese Una de las ramas de incendios, pero Ágale, van a ver Y por ti te van a llevar Ay, pero no Ustedes, usted lo sabe nada más La que estaba allá Es un secreto voces Sí Nada más que no diga nada El que hizo la payasada allá Sí, es el más serio de todos A él le gusta la playera Muchas gracias Si quiere comprar una Te va a llamar a la influencia.club Sí, están muy padres Muchas gracias Ay, señora Ay Señora, échale aceite Échale aceite porque se oye bien feo ¿Verdad? Le hace falta aceite porque se oye bien feo No quiere que le ayudemos A ver, déjeme ayudarle Ay, ay, ay No se preocupe Cuidado, eh, eh No, 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 no ¿Qué estás haciendo? No, 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 no ¿Qué estás haciendo? A mucha curiosidad No 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 A mucha curiosidad ¿Qué estás haciendo? No, es que le estamos diciendo que no toque ahí No, no, por favor No, es que a mí era mucha curiosidad Gírese de ahí, por favor Gírese de ahí Es que no es un juego, ¿verdad? Gírese, por favor Gírese, por favor No lo vaya a tocar No, no estamos con él No lo toques No lo toques No lo toques Ey No lo toques Ahora, adelante, prevención ¿Qué alfa, 8? 13 No, no, no No, no, no No, no, no Ese trae pistola, güey No te me acerques, güey No me gusta Es una broma Es una broma Nos quiso sacar la pistola No, güey, ya, párale, güey Agarró su arma Vámonos, güey Trae pistola Es de broma Se pegan Se pegan No, de verdad Sí, sí, sí No, de verdad Ábrela, ábrela Yo tenía por mi vida Yo tenía una queja Hacia su guardia La quería acá Le hizo No te me acerques, pendejo Así No, yo tenía por mi vida Yo tenía por mi vida Lo que hizo el caballero de acá Que yo Yo me la Ni siquiera me la sentí a él Me hizo así Que me iba a sacar la pistola Y la gente No creo que gente No capacitada como él No debería tener una pistola Por eso Gente no capacitada como él No debería tener una pistola Y no se los va a usarla Sí, eso no se hace Y usted lo sabe Un niño como yo Sí, pero no debe ser Inocente No, pa Como a llores Yo le dije Yo no dije nada Yo no dije ni que estaba Ni que no estaba No, si me No, si este ¿Cuánto es el tiempo? Yo ya voy a cumplir los 18 Ya me voy a hacer legal O sea, puede meter algo En varias horas ¿Para quién está haciendo su juego? No ¿Para qué andas con el juego? Yo es que yo ¿Cómo le explico yo esto? ¿Cómo le explico yo esto? ¿Es el stockero? No, mejor Hoy apareció en la página X Le explico en la página 1 No, casi no me va Hacemos videos más de 18 No, es que mire Si jala la palanca Son dos años de cárcel Si me dispara Pues me muero Uno va para la cárcel Y el otro se va para el cielo Bueno, no creo que vayas al cielo Pero No, no, él va a estar mejor Él va a estar vivo Yo voy a estar llano Ibas a agarrar la palanca Y si voy en la sirena No No funciona No funciona No funciona Es un pro No, no iba a agarrar la palanca Y le iba a disparar Sí No, de hecho Ayer no me disparó Es milagro No, si tiene que checar eso Ahí, mire yo ¿Cómo le digo? Se me ponen los pelos de punta Los de ahí abajo Hombre Una disculpa, una disculpa No pasa nada No pasa nada Gracias Güey, pero ¿Por qué me la acerqué? Que se me puso loco, güey Me la acerqué Y Ese semana Se lo entrenaron en Gringolandia, güey Güey Güey, de buenas que no soy Ahora sí De buenas que no soy negro Güey, y si le metemos el pene al mismo tiempo, güey Que se me puso loco, güey Y si le metemos el pene al mismo tiempo, güey